Va picando López Macri, para él va la pelota, se mete al área López Macri, el centro atrás, le queda Mota, está el gol de gimnasia, Mota, gol, 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 de gimnasia y tiro, lo dijo el comentarista, este partido es ganable, apareció la jugada sobre el sector derecho, el buen pase para López Macri, se fue hasta el fondo, allí va el centro del colombiano, el cabezazo, gol, gol, gol de Sapla lo hizo, el número 3 Villanueva, mandó el centro del colombiano a la cabeza y el lateral fue arriba más que nunca.